Voy por un camino que no fue tal hace un tiempo atrás Su vieja huella es una larga cicatriz que el viento no pudo borrar Muchos años pasaron ya y aún quedan vestigios de esa extensa zanja de exclusión A metros del lugar donde nací La zanja que Alcina no terminó Se buscaba controlar el avance del gran malón Que no falte ni una vaca, por favor Miles de hombres cavaron sin excepción Sobre la vieja zanja que Alcina no terminó No! 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 mitad del gran trayecto total, llegó su muerte y luego otro general, no habrá piedad para ningún tipo de malón, sobre la vieja zanja que al cima no terminó, así fue que todo derivó en una faena sin igual, desde el desierto hasta el sur de nuestra región, todo un ejército se desplegó, sobre la vieja zanja calcina no terminó, al costado del viejo cartel hay trapos rojos por todo el lugar, no hay trabajo ni esperanza de prosperidad no luce bien la civilización, sobre la vieja zanja calcina no terminó, sobre la vieja zanja calcina no terminó